Si quieres leer, si quieres crecer, si quieres leer, si quieres crecer, a Felical debes conocer, a Felical debes conocer. La espera terminó, los cajamarquinos ya pueden disfrutar de la gran feria del libro Cajamarca Felicac. Con asistencia masiva de los cajamarquinos, se dio inicio a la gran feria del libro Cajamarca Felicac, en el pasaje de la cultura del centro histórico de la ciudad. Un pueblo que lee, no va a ser fácil que un político por allí los engañe, los engatuce. Un pueblo que lee, va a ser un pueblo despierto, un pueblo culto. Diversas instituciones públicas y privadas se unieron para hacer posible la presencia de más de 60.000 ejemplares, que estarán a disposición de los ciudadanos durante 10 días. La lectura es lo mejor que puede haber, porque aparte de que te enseña, te culturiza un poco más, en todo el aspecto de tu vida, te enseña muchísimas cosas la lectura. 12 soles cada libro. El libro es importante en tu hogar. Con pasacalle, danza, música y poesía, la feria del libro abrió sus puertas para las miles de personas que lo visitarán los próximos días. La oportunidad de obtener los textos a gusto está en nuestras manos. Esperamos contar con todos ustedes en la feria. Van a ser hasta el 2 de octubre. Tenemos la oportunidad de acercarnos a un mundo distinto que tenemos que seguir proyectando y prolongando en Cajamarca. Es un libro muy emotivo porque tiene romance, también tiene algo de misterio. En una breve ceremonia, autoridades de diversas instituciones felicitaron la iniciativa y agradecieron a los cajamarquinos por su asistencia. Quiero agradecer a cada una de las instituciones, de las personas que han contribuido en esta actividad para que realmente sea una región lectora. Muchas gracias a todos y estoy segura que esto va a ser un éxito. Este es un evento que más que una feria, en realidad es un festival donde confluyen todas las emociones de los niños, de los jóvenes. Entonces todo el mundo está viniendo acá a la feria. Es bonito, de repente para leer a él. El encargado de la inauguración de la Feria del Libro estuvo a cargo del regidor Carlos Q, quien representó a la Municipalidad Provincial de Cajamarca. Y en este esfuerzo conjunto de las instituciones lideradas por la Municipalidad Provincial de Cajamarca, Asociación Los Andes y la Dirección Concentrada de Cultura, es un honor para mí participar en esta primera feria nacional del libro. Y creo que en realidad habría que rescatar el placer por la lectura. En nombre del alcalde, Magister Manuel Becerra Linches, doy por inaugurado esta primera feria. Gracias. 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 Reconocidos literatos locales, regionales y nacionales mostraron su apoyo a esta propuesta que busca fortalecer el nivel intelectual de los cajamarquinos. Efectivamente es una motivación cultural y de la lectura en Cajamarca. Hay instituciones organizadoras que han tenido a bien convocar a las editoriales, a los escritores, a la gente vinculada con la cultura para organizar esta primera feria de libro en Cajamarca. Los representantes de las diversas editoriales no dudaron en invitar a los cajamarquinos para obtener un libro. Esta oportunidad de la feria de libro no es otra cosa que una convocatoria a la comunidad cajamarquina, sobre todo a los niños, a los jóvenes, a los estudiantes, para que vengan estos días y compartan con nosotros sus intereses por lectura, qué tipo de libros quieren leer, y nosotros los vamos a asesorar, nosotros estamos para conversar, hemos venido para eso. Recomendaría al público que venga y vea quizá lo que ellos buscan, porque en sí tenemos para todos. La ciudadanía agradeció la gestión del municipio cajamarquino, además invitaron a todos los jóvenes para visitar la feria que está llena de sorpresas. Y aprovechar esto, estos eventos, y si hay posibilidad de que el gobierno local los incentive sería muy bueno, muy bueno, porque como le repito, en Cajamarca no hay este tipo de eventos. El resplandor, o sea, estas son las películas ganadoras de Oscar. Muchas novedades se presenta en El Felicad. Esta ciudadana compró libros en miniatura para leerlos en cualquier momento. Nosferatu, el acorazado potenco, Frankenstein, Gran Hotel. Estoy indecisa con tantas cosas bonitas. Es un formato de bolsillo y que lo puedo llevar a un viaje, mientras estoy haciendo la cola en el banco. Esta es la mejor compañía que uno puede tener. Es una feria que está convocando a más de 20 editoriales. Y leer realmente, como nosotros decimos acá en la Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo, es una forma de vivir. Y estos sonidos para él no está bien. Estos padres de familia y su niña se mostraron felices al recopilar un libro más para su biblioteca. Nunca desplacemos a la lectura o a la literatura por la tecnología. Que nunca desplacemos la lectura porque no tenemos tiempo, porque siempre hay tiempo para crecer, para informarnos y para soñar. Bueno, la feria definitivamente es como toda fiesta buena. Inicia bien y va a terminar estupendamente bien. Así es como los cajamarquinos disfrutan de la fiesta literaria aquí en el Pasaje de la Cultura, en nuestra ciudad de Cajamarca, evento que se realizará hasta el 2 de octubre, en donde podemos encontrar literatura local, regional, nacional e internacional. Venga usted y disfrute de la fiesta literaria aquí en Cajamarca, en el Félicat 2016. Leyendo juntos, aprendemos todos.